Música Servicio de inseminación para Blanquita en la Fica del Coral Viene uno y organiza el semen Saca el semen del termo, ya uno aquí busca el servicio de la vaca ¿Qué es inseminar? Se nos ocurrió como hacemos para unir inseminador, ganadero y la central Y es por medio de una aplicación, en que el ganadero, metido en un programa de inseminación Ve la vaca en calor y hace el reporte de la vaca en calor Y demanda el servicio de la inseminación por la aplicación El inseminador de la zona o el que esté con ese ganadero Le llega a él, necesito que me insemine la vaca Como está previamente escrito, sale con que semen Al conectar al inseminador con el ganadero y esas dos conexiones con nosotros Estamos recogiendo toda la información de lo que pasa genéticamente y reproductivamente en una zona El inseminador, como lo vamos a estar resistiendo en sus inventarios de semen Lo vamos a surtir de semen y fuera de eso le vamos a conseguir clientes Y el ganadero gana todo Porque el ganadero va a ser el que va a recibir un servicio Va a tener la genética del mundo a su disposición Apps.co lo que ha hecho nosotros es enfocarnos hacia el desarrollo de la aplicación como tal Su funcionalidad y su aplicabilidad y que la gente la sepa manejar fácil Adiós pues Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias